Estamos de vuelta aquí en 24 horas en noticias de los paraguayos y los llamados representantes del pueblo lo menos que hacen es empatizar precisamente con ese pueblo debido a las creaciones de cargos absurdos algunos y por supuesto con millonarios montos en concepto de remuneración. Esta semana le mostramos el número de directores generales directores y el número de jefes existente en el senado nada más para 1200 funcionarios recuerdan 21 directores generales 185 directores 157 jefes 363 en total y uno con esta cantidad de funcionarios se pregunta dónde están los que trabajan porque todos son directores generales y jefes. Bueno vamos a mostrarles algunas placas un trabajo hecho por colegas del diario última hora acerca de esos cargos absurdos pero con muchísima paga jefe de notas recibidas 1.700.000 guaraníes 11.700.000 guaraníes es que tantos números ya me confunden 11.700.000 por ser jefe de notas recibidas cuánta envidia estará generando este cargo a mucha gente que trabaja en la recepción y se hace cargo de recibir notas jefe de mesa de salida jefe de mesa de salida jefe de mesa de salida 13 millones de guaraníes y si ya hay un jefe de mesa de salida hay un jefe de documentos salientes explíquenme la diferencia 8 millones 450 mil guaraníes vayamos a la siguiente placa a ver jefe de mozo del primer piso 11 millones 50 mil pero hay un encargado de mozo de la planta baja que gana 9 millones 750 mil guaraníes no convendría más que haya un solo jefe de mozo que trabaja en los distintos pisos director de impresión y encuadernación impresión y encuadernación 20 millones 837 mil guaraníes él imprime de manera diaria según estuve explicando el señor Carlos Arrúa 8 a 10 boletines por día a ver siguiente placa jefe de encuadernación hubo un director de impresión y encuadernación hay un jefe de encuadernación 11 millones 50 mil guaraníes director de central telefónica son tres nomás ellos director de central telefónica gana 21 millones 357 mil su jefe su segundo gana 11 millones 50 mil y después un encargado de la central telefónica la siguiente placa ahí está encargado de central telefónica 8 millones 500 mil qué es lo que tienen en común estas tres personas atender llamadas pero por supuesto ganan millones de guaraníes y también hay un jefe de recepción 10 millones 660 mil guaraníes algunos cargos que son incomprensibles absurdos para algunos pero por supuesto con millonarios montos y ya que estamos hablando de toda esta situación de nepotismo probable nepotismo en el congreso nacional tanto en diputados como en la cámara de senadores hoy nuevamente fue consultado el fiscal general del estado acerca de esta situación para el titular del ministerio público no se puede hablar de nepotismo pero sí probablemente de otros tipos penales como por ejemplo el cobro indebido de honorarios y el tráfico de influencias seamos francos no quiero hacer calificación de casos particulares que es nepotismo en primer lugar la designación eso lo dice la ley de parientes de parientes en grado prohibido por el titular de la entidad por quien puede nombrar de ahí en más iremos comparando cada una de las aristas y cada una de las denuncias si están en los grados de honor de afectación pero el artículo 12 es sumamente claro dice senadores y diputados y muchas otras autoridades no podrán contratar pero vamos a hablar también hay una ley de presupuesto que de alguna forma de alguna manera pone hoy sea esa a esa a esa a esa calificación o sea hay varias aristas a examinar por eso es que no quiero particularizar pero en cierta manera con estas publicaciones y con los antecedentes uno va a tratar de entender por qué genera tanta indignación el congreso nacional en sí no solamente diputados senadores los nepo babies sino también los propios funcionarios que evidentemente viven divorciados de la realidad de lo que ocurre en ese perímetro es difícil entender cómo se generan y se crean cargos totalmente absurdos por ejemplo y esto no mencionaba pero quiero recordarles es jefe de acompañamiento de personal jefe de acompañamiento de pero no sé pero si gana 15 millones 340 mil guaraníes o por ejemplo y le voy a preguntar a la doctora porque nos acompaña aquí jefe de trámites de gestiones de análisis laboratoriales jefe de análisis de trámites no lo ni análisis porque yo entendería a alguien que te extrae la muestra pero este es jefe de trámites de gestiones de análisis laboratoriales gana 14 millones 500 mil casi tres veces más que un médico que estudió seis años más la especialización que salva cuida a nuestros seres queridos y ni qué decir del docente que educa y en cuyas manos está el futuro de nuestro país a través de la educación ese hogar sagrado donde se imparte conocimiento doctora rosana gonzález del sindicato nacional de médicos y el querido gabriel espínola de la otep a primeramente gracias por estar con nosotros esta noche quiero arrancar con la dama la doctora qué se siente al ver todo esto doctora nosotros buenas tardes a todos realmente como médicos nos sentimos indignados y hablamos también por todo el personal de salud donde todos los años tenemos que estar peleando y llevamos ya más de 10 años peleando un salario justo nada más el médico está ganando hoy 4 millones 600 mil guaraníes en el ministerio de salud pública todavía esperando que nos nivelen a 5 millones peleando hace dos años para una nivelación a 5 millones porque existen médicos ganando 3 millones 600 mil guaraníes haciendo no es que para nosotros luego no existe nada existe solamente un salario para que tengan una idea no existe un una carrera donde si vos tenés más antigüedad tenés más responsabilidad estás especializado en parís o estás en alemania todos ganamos igual el que tiene 20 años de antigüedad hace unos años desde hace unos años tenemos un escalafón pero el escalafón médico después de tantas peleas también lo único que cambia es que cada cinco años nos deberían de aumentar 500 mil guaraníes pero una vez se hizo una sola vez pero vamos a tener que salir otra de las calles a pelear un presupuesto para lograr conseguir esa plata para que el escalafón se pueda establecer no es espontáneo como pasa en el congreso o sea lo que les quiero decir a la gente es que dicen a mí a los médicos que trabajan en el ministerio seguramente ganan súper bien son universitarios hicieron posgrado muchos hicieron varios posgrados y en otros países pero el salario es de 4 millones 600 mil guaraníes 5 millones y ps hasta cuánto y podemos tener tratamos de tener la mayor cantidad posible de rubros a no le vamos a mentir en el en la parte del estado podemos tener hasta tres rubros el primer rubro en mayoría 24 horas y en ips también es de 24 horas en ips el contratado médico gana cuatro millones guaraníes y en el ministerio cuatro millones 600 mil guaraníes sumando eso tenés ya 24 24 48 horas de trabajo y trata de conseguir otros trabajos ya sea otra vez en el ministerio o en el privado como para poder ganar un poco más obviamente tratamos de ganar la mayor cantidad posible dinero como todos ahora tratando de pasar de un lugar a otro para darle también a nuestra familia una una vida digna poder comprarnos una casa propia todos los médicos y no me equivoco en decir que tenemos que hacer préstamos de 15 de 15 años a 20 años para poder comprarnos una casa para poder comprarnos un auto entonces vos miras así en el congreso y decir estos muchachitos que obviamente tienen contactos que terminaron recién el colegio y están ganando 18 millones guaraníes y un médico que está en la urgencia salvando vidas está en la terapia intensiva está en la unidad de salud familiar recorriendo los barrios ganando 8 millones en a los sumo realmente indignas y nos sentimos pero de verdad nuestro chat así explota nos sentimos indignados decimos que lo estamos haciendo porque somos tan flojos y no somos respetados como profesionales pero también somos culpables porque dejamos que esta situación llega esto porque como pueblo estamos aplazados nosotros le pusimos a esa gente que hace que esa gente gane 10 millones 20 millones o 21 millones por atender el teléfono y no tener un título universitario realmente nos sentimos muy 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 indignados y gabriel espínola hoy en día el salario docente del maestro que está en aula cuánto es 3 millones 600 mil dólares 632 mil más especial un catedrático puede llegar a 8 millones 800 con doscientos 60 horas completa en el mes ese es lo máximo más eso no lo puede no le permite físicamente que tampoco pero desde luna a viernes mañana y tarde o distribuye entre mañana tarde y noche porque también tenemos todavía el colegio nocturno pero no se consigue en el primer contrato de eso el primer contrato de 50 ahora 60 1 millón 800 mil 2 millones a lo sumo el docente de aula del primero y segundo ciclo puede acceder hasta dos aulas dos turnos se puede llegar a 7 millones 200 el director departamental la directora departamental hoy que sería algo así como el sumo de la función y el cargo tiene 12 millones o sea no le llega al jefe de acompañante de análisis si jefe de trámites de gestiones de análisis en la otra te juro que le quiero conocer yo les cuento que hay lugares donde el médico tiene que hacer todo eso o sea vos estás en un hospital donde estás solo en un hospital entero y tenés que hacer la urgencia tenés que hacer los recibimientos en quirófano bueno cruzada calle última ya es así tenés que hacer consultorio tenés que hacer la urgencia tenés que hacer los recibimientos después tenés que hacer la parte social porque tenés que trasladarle también a tu paciente los médicos que están en la unidad de salud familiar ellos tienen que ir a buscar sus medicamentos de la región ellos tienen que hacer la estadística ellos tienen que imprimir ellos tienen que llevar sus computadoras y usar sus materiales de sus salarios otra vez y entonces y los directores ganan lo mismo que nosotros le dan tres vinculaciones pero la carga horaria es de 40 horas entonces nosotros no tenemos eso ese trato que obviamente es descomunal y encima cuando nosotros nos vamos a pedir mejoras salariales dicen por favor aguanten porque no hay plata no hay dinero entonces no hay recursos y dentro de un estado dentro de una misma constitución dentro de un mismo gobierno porque nuestro ministro salió a decir que ese otro estamento que ese otro poder y que ellos pueden hacer lo que quiera con la plata pero es un mismo partido hace 70 años entonces no es el privilegio este privilegio que se da es un desventis a lo que en pocas semanas más vamos a ver en términos de realidad de la institución educativa pero no se está visualizando ya no pero cuando vayamos el 23 de febrero iniciar las clases en las zonas urbanas en muchos lugares se van a iniciar pero en muchos no se van a iniciar pero la realidad pero esto es un secreto o sea no es un secreto todos sabemos nosotros que nos vamos siempre al congreso a pedir presupuesto nosotros cuando entramos al congreso ya nos chocamos con una cantidad de gente que te reciben lo en la puerta y te lleva uno hasta tantos metros otra persona te lleva otro metro más y bolsa de posta cambio de posta claro tienen que justificar algo lo que están cumpliendo ahora a ese cargo falta y bote barrio de posta hay falta un cargo exacto claro y hay sectores médicos que no tienen jefatura no hay departamentos y no existen esos pluses entonces vos decís bueno está bien vamos a aguantar porque el país no está pasando bien a nosotros nos dicen aguanten porque se tienen que construir hospitales se tienen que comprar medicamentos y la plata no alcanza y bueno vamos a aguantar nos si es que vemos que la distribución es realmente si todos nos ponemos el cinturón y decimos todos vamos a hacer fuerza todos vamos a mojar la camiseta pero si vos te das cuenta que un grupo no más está mojando y el resto está desperdiciando no puede ser el tema los de los sillones la vez pasada como miércoles van a comprar sillones siendo que hay existen escuelas que no tienen pupitres como miércoles van a comprar siendo que los vitales las mesas de hidratar las sillas de hidratación para el dengue están el otro día me senté en una ella y están todas descompuestas y va a estar rígido en una silla durante 12 horas recibiendo un suero no se puede o sea la gente en paraguay es totalmente maltratada en sus derechos siendo ya sea en las escuelas y en los hospitales y ellos son incoherentes realmente ya rayan el la la no sé la cara durez de tener que estar aumentando el tamaño del congreso cambiar mobiliarios a la miércoles que compren esto de su bolsillo como hacemos nosotros ustedes gabriel y ustedes también son representan a gremios muy organizados probablemente nosotros los comunes la gente que no estamos realizados no vamos a salir a la calle pero ustedes y que sienten en carne propia ese desfasaje no piensan en algún momento bueno señor basta y nos unimos y salimos y protestamos y que esto pare el despilfarro por lo menos en el legislativo hay que se direccione mejor el dinero público que se reorienta donde tiene que orientarse miren no tenemos garantizado alimentación escolar lo que hace que se produzca creciente ausentismo y abandono de la institución educativa tenemos 457 mil personas entre 5 a 17 años que está fuera del sistema educativo por problemas económicos por lo general entonces y este despilfarro como se compadece de esta situación las gobernaciones en general por escaso presupuesto no llega a todas las instituciones educativas con la con el vaso de leche ni siquiera el almuerzo ni siquiera el almuerzo en la capital porque el ministerio tiene ministerio de ciencia tiene el presupuesto garantiza para toda la población escolar de capital no así de toda la república entonces evidentemente que es necesario es imprescindible que se produzca por eso nuestra advertencia de inicio posible de clase es que hay seis mil cargos hoy vacantes que deben ser convocados a concurso porque si no tendremos encargado a lo mejor de del portón en unas escuelas una institución educativa que fue nombrado por padrinazgo por injerencia partidaria pero no hay docente esa gente que está en el congreso lleven a la escuela que se queden en el portón que atiendan no sé qué cosa que se queden preparando la merienda escolar no le quiten el empleo mándenle a trabajar ahí o mándenle a trabajar a los hospitales no se necesita tanta gente en el congreso o sea si está un senador no puede tener 20 asesores tal vez podría tener tres pero tener 20 o 30 asesores es un despropósito y pagar la gente que realmente no puede luego ser asesor porque no tiene esa capacidad a nosotros ya nos tratan de no sé y me decís si nosotros no vamos a movilizar somos como pueblo paraguayo somos apáticos en otros lugares tendríamos que levantarnos porque ya ya es que ya no no tienen lo vergüenza para proponer algo si realmente este gobierno fuera serio diría bueno vamos a ajustar los cinturones vamos a ahorrar en esto pero es mentira es que es mentira faltan médicos en los hospitales se van las personas y tienen que esperar porque no hay la cantidad suficiente de médicos y enfermeras que les atiendan hay lugares en paraguay que no estamos lejos andate hacia la colmena y atitud del norte que se estuvo manifestando hace poco que no tienen un centro y tener que irte 200 kilómetros 100 kilómetros con atención con el director nada más del sueldo sin ánimo dejarle a nadie sin trabajo pero un ejemplo nada más con el sueldo del director de impresiones y encuadernación y el director general de central telefónica ya tenemos ocho médico prácticamente tanto el hospital que necesita cinco millones y según en la publicación del medio colega que hizo el senado gas senado gasta cinco mil millones al mes para satisfacer a esta clientela política cinco mil millones mira cuántos médicos rubro y supuestamente cortaron algunas cosas porque antes cuando íbamos al congreso era simpático ojalá que haya pasado ya esto no era simpático era doloroso realmente donde vos veías que los buffets llegaban pero increíblemente y ellos en su bancada comían comidas que nosotros realmente hacia una forma protesta nos invitaban y nos negábamos luego a consumir absolutamente nada no pueden faltar las meriendas escolares no pueden faltar la comida dentro de los hospitales no pueden faltar hospitales ni centros hospitalarios lo que nosotros le pedimos al gobierno que si realmente ellos quieren ser tomados en serio que hagan una muestra de verdadero de que verdaderamente el dinero se va a utilizar y ellos recorten todo lo que puedan y le quitan a todas esas personas innecesarias o lo reubiquen en los hospitales o en las escuelas donde hace falta que no le quitan el empleo que se vaya la hija de beto velar a la hija el hijo a trabajar en una escuela que se vaya la hija liana a un hospital bienvenida pero no debería darse por eso sería como legitimar y legalizar los estados no tienen estabilidad hace meses pero nombrados este periodo parlamentario se empezó a acrecentar esto de hecho que los anteriores también lo hicieron no 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 vamos a estar eludiendo esa situación pero deberían en este momento tomar una decisión política que se reprogramen esos recursos se los desvincule a esa persona además hay personas allí que no es que cuya familia no necesita absolutamente ninguno de esos cargos pueden estar en su empresa puede estar en su sanatorio si quieren o sea tiene para dónde hacer carreras y quiere hacer tenemos médicos desempleados tenemos enfermeras desempleadas o sea cómo se explica en un país donde ahora se formaron 300 especialistas en diciembre 300 especialistas no tenemos especialistas que consultar con un romatólogo dermatólogo urólogo no hay turno porque no son muchos dentro del sistema y entonces el gobierno le dice no tenemos dinero para contratar a ustedes le vamos a contratar otra vez durante tres meses vamos a ver si vamos a tener la capacidad de poder y eso pasó ahora tenemos 300 especialistas formado por el sistema público que no se le garantiza todavía el empleo y eso tendría que ser automático porque necesitamos no es que se les va a contratar nomás se necesita la población necesita que esos profesionales estén estén dentro del sistema igual de igual modo en educación educación hace 15 años no se crean rubros para directores para psicólogos para orientadores para coordinadores pedagógicos y nosotros tenemos tremenda necesidad en el ámbito educativo pero además el mal ejemplo de esto que sobresaliente joven que egresa de la secundaria quisiera ir a estudiar para medicina que es caro estudiar o ir para el magisterio para ganar tres millones y como encuadernador puede ganar 18 totalmente le agradezco a ambos por una cuestión de tiempo nada más en la red central doctora bueno ya quiero decir en ese punto que dijo si muchos nos sentimos totalmente defraudados y existe una frustración en el sector médico incluso la semana pasada hubieron unas publicaciones de una doctora que decidió quitarse la vida donde había comentado eso de que ya estaba en busca de un trabajo y no le dieron esa oportunidad obviamente no es el factor total pero también suma donde un profesional que se fue a la universidad estudió y escuchaste toda la vida estudia para poder tener por lo menos una vida digna y no es así que le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos cuál es el mensaje que le estamos pasando entonces es cuestión de reflexionar y al gobierno le pedimos que sean coherentes y que están empezando recién ahora y que pueden redireccionarse muchos nos tachan a nosotros de de contreras o lo que fuera todos queremos que funcione esto porque todos realmente así como ellos dicen podemos estar mejor pero si se hacen bien las cosas que contraten más médicos que se nos pague lo que se nos tiene que pagar que a los docentes también se les pague que no falten escuelas y que no falten hospitales gracias doctora rosana gonzález del sindicato de médicos gabriel también muchísimas gracias y bueno comenzaba con eso yo este bloque y termino también con lo mismo evidentemente esta gente está vigoroseada de lo que pasa en ese perímetro del congreso nacional ya venimos